¿Qui es Joan Queral? Joan Queral es un profesor de formación de personas adultas que lleva muchos años, ahí se nota, dedicándose al oficio y me dedico a la learning aproximadamente desde el año 2002, un poquito antes quizás, o sea que llevamos ya 12 años bien buenos. El IOC. El IOC es el Instituto Verde de Cataluña, es una institución que se dedica a ofrecer formación secundaria para personas adultas de todos los niveles, lo que sería formación profesional, el graduado en educación secundaria, bachillerato, pruebas de acceso y ahora también estamos añadiendo idiomas. ¿Buena base de alumnos? Tenemos una muy buena base de alumnos adultos, es un poquito que se escapan incluso a nuestro control en el sentido de que no ha crecido al mismo ritmo el número de estudiantes que los recursos destinados al IOC y esto nos hace sufrir, claro. Bueno, estamos en Euskadi, en la Moodle Mood Spain, 2011, hablando de Moodle, y hay un matrimonio que es Moodle y Mahara. ¿Qué aporta Mahara al matrimonio con Moodle? Bueno, por lo menos en nuestro caso lo que aporta es continuidad en el tiempo, porque Moodle, los cursos en Moodle terminan cuando termina el curso. Nuestros cursos son bastante cortos, duran de tres meses en el caso de la secundaria, cuatro meses en el caso de FP o de bachillerato. Entonces, ¿qué ocurre con los trabajos de los estudiantes que han estado ahí sudando para hacer esos trabajos tan estupendos? Pues que se quedan metidos en una copia de seguridad y ahí se mueren. Mahara, en cambio, lo que vamos a utilizar Mahara, precisamente para que el estudiante recupere todos estos trabajos, los tenga bien ordenados, los tenga bien clasificados, los tenga bien escogidos, porque tiene que ser el estudiante el que escoja, siguiendo una propuesta del profesorado, pero el que escoja qué materiales quiere tener en el portafolios y eso va a durar todo el tiempo de estudio del estudiante en el IOC. Hay muchos estudiantes nuestros que empiezan en secundaria para personas adultas y luego continúan un ciclo formativo, bachillerato, y esto les puede llevar tranquilamente tres, cuatro años y vale la pena tenerlo. ¿Un portafolios? Bueno, un portafolios es, ya lo dice el nombre, es un lugar donde se van metiendo cosas. Lo que pasa es que esto sería más bien un álbum de cromos y un portafolios no tiene que ser un álbum de cromos, un portafolios tiene que ser un lugar donde el estudiante decida qué es lo que quiere guardar para esos tres o cuatro años que le quedan de estudio por delante, es decir, donde él escoja de una manera reflexiva diciendo esto me gusta, esto no me gusta guardarlo, esto quiero tenerlo para el futuro, esto ha sido una cosa de compromiso y donde luego él, a través de esa reflexión, a través de este escoger los distintos productos, los distintos trabajos, vaya reflexionando sobre su propio aprendizaje, es decir, he partido de aquí, estoy aquí, voy a terminar allí, bueno, donde pueda hacer esa reflexión sobre el propio aprendizaje que es un poquito lo que nos interesa. ¿Efectos en la evaluación, en notas, calificaciones, etcétera? La idea es que lo tenga, la idea es de que el portafolios nos ayude a evaluar a los estudiantes, ahora hemos tenido esta semana una junta de evaluación y solamente en un par de casos, porque llevamos un trimestre nada más probándolo, probándolo a nivel masivo, en un par de casos ha salido el portafolios del estudiante y pienso que nos ha ayudado bastante a aclarar el grado de superación de los estudios. ¿En los portafolios crees que es preciso cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Es decir, cambiar lo que hacen los profesores en el aula, en este caso en el aula virtual, y los estudiantes en su casa? ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, 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 tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio en el sentido de que muchas veces en la enseñanza que estamos haciendo ahora estamos orientados hacia una forma de evaluación, que es el examen, y entonces todo el bachillerato para mí es, no se tenía que llamar bachillerato, tenía que ser curso de preparación de las pruebas de acceso a la universidad. Esto es tremendo, porque para mí no, no, no tendría que ser así. Pero si queremos evaluar a través del portafolio, si queremos que el estudiante se autoevalúe y nosotros profesores también evaluar el logro de las competencias que se fijan para cada nivel educativo, yo pienso que hemos de cambiar la forma de evaluar, lógicamente, pero también la manera de hacer nuestras actividades, de hacer los cursos, la enseñanza y el aprendizaje. Entiendo entonces que trabajar con portafolios es una manera mucho más reflexiva de aprender, es decir, hacéis más conscientes a los estudiantes de lo que saben, de lo que no saben, de lo que han conseguido y de dónde estaban y dónde están. ¿Eso tiene efectos en otros ámbitos del aprendizaje? Estamos todavía en un nivel muy primario para contestar claramente sí o no, pero yo creo que sí, yo creo que para nosotros nuestra materia prima son estudiantes, son personas adultas mayores de 18 años, que muchos de ellos tienen su familia, muchos de ellos tienen su trabajo, muchos de ellos están en el paro, ¿por qué no? Y son personas que están todo el día reflexionando sobre lo que les está pasando en la vida, sobre su vida, qué es lo que está pasando a ti. Y también están reflexionando sobre lo que están aprendiendo, cómo están aprendiendo y cómo se les está evaluando, porque eso también les incumbe muchísimo, porque al fin y al cabo les estamos dando una titulación que les va a servir bien en su vida laboral o en la continuación de estudios. Por lo tanto yo pienso que sí, que esto a la larga va a tener repercusiones en los dos sentidos. Pónenos un ejemplo de algún tipo de artefacto típico o prototípico que un estudiante pueda incluir en su portafolio y del tipo de reflexiones que se espera que haga. A ver, sí, sí, sí. La reflexión un poquito la buscamos o la encontraremos en el diario de tutoría, porque el portafolio lo controla en principio el tutor, es el que va haciendo el seguimiento de un estudiante, es decir, de una manera interdisciplinar, para que haya un seguimiento no solamente de una asignatura, sino del conjunto de los estudios. Y las reflexiones, un poquito lo que queremos es que queden escritas en el diario de tutoría. Y luego como artefactos, que también se van a poner como resultado de esa reflexión, desde todos los módulos, desde las distintas asignaturas, vamos haciendo propuestas. La mayor parte de ellas son recoger trabajos que se han hecho en el propio módulo durante todo el trimestre. Hemos aprendido a hacer una hoja de cálculo. Bueno, pues cuelga la hoja de cálculo y explica qué te ha parecido el descubrimiento del apasionante mundo de la hoja de cálculo desde un módulo de dibujo digital. La imagen más lograda, déjala allí y explica lo bien que te ha, o lo mal que te ha ido, no lo sé, cada uno a explicar a lo que sea. Desde lenguas o ciencias, se les pide algún trabajo entre los más, en los que el estudiante normalmente ha invertido más trabajo, más tiempo, por así decir, y que son los que normalmente son más completos, pues estos que los guarden en el portafolio. Entonces pueden ser textos, pueden ser páginas web. Durante el trimestre nosotros hacemos la propuesta y cuando antes de terminar el trimestre les decimos oye, acordaros que tal día cerraremos el acceso al curso, por lo tanto, si tienes que llevarte alguna cosa, llévatela porque dejamos ahora en este periodo de vacaciones escolares, por así decir, el trabajo en el portafolio. Es decir, ahora que ellos tienen tiempo, que recogen todo lo que han hecho, que lo cuelguen en el portafolio y a partir de aquí que vayan haciendo esa reflexión, digamos, de cara al futuro. En el fondo no es más que un conjunto de hojas en blanco. ¿Les ofrecéis a vuestros alumnos, a vuestros estudiantes, un modelo cerrado de portafolios, lo que tienen que hacer o les dejáis que ellos mismos decidan la estructura, las partes, la profundidad con la que tratan la reflexión, cada artefacto? ¿Tenéis un modelo preestablecido? La verdad es que partimos de un modelo bastante claro, de un portafolio de cuatro, o sea, una colección de cuatro páginas, una para cada ámbito de conocimiento, de la comunicación, del ámbito social y el ámbito científico, más una cuarta página para el diario de tutoría. Desde los cursos se les hace propuestas y esto puede parecer, que lo parece, un poco guiado, un poco dirigido. Es verdad, es dirigido, es guiado, lo que pasa es que a la vez que se les hace la propuesta también se les dice, bueno, nosotros te hacemos esta propuesta, pero si hay algo que te gusta más, es decir, que nuestra propuesta no te satisface y tú piensas que hay algo mejor, pues lo pones, no hay ningún problema, al contrario. Pero en principio es guiado porque nos tememos lo peor, es decir, nos tememos que el hecho de dar de entrada no dar ninguna indicación, lo que haga sea al contrario, coartar la posibilidad de que avancen.